¿Ya está grabando o ya? A ver si ya está grabando. Sí, está grabando. No veo, no veo. Sí. Sí. Entonces, nueva clase. Y se va a llamar cifrado. Mi genere. Para el cifrado. Ay, qué bonito. ¿Qué creen que tenemos que hacer? No sé. Llorar. Una tabla. De. El abecedario. Porque nada más generamos la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Char. Tabla César. Porque la vamos a ocupar. Va a ser igual. A mi igual. Y vamos a poner los parámetros de esta tabla. ¿Quiénes son los parámetros de la tabla? ¿Quién crees que son? El alfabeto. Las letras, ¿no? Ah. B. C. C. D. E. E. F. G H I J K L M N I N O B C R C T V V X Y Z La W No, ¿para qué W? Para que no truene Ay Pero está bien que ¿Puede ser más fácil con una expresión regular? O eso también no No, porque esto es para poder obtener los caracteres, acuérdate Acuérdate que esto lo estamos haciendo por la parte polialfabética ¿Sí? Ok Sí Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestra función public Char Que va a venir a partir de un Get texto Cifrado Que va a recibir dos parámetros Un char Que va a ser mi Que Mi texto claro ¿Quién es el texto claro? El mensaje Y un char Que va a ser mi texto clave Que es mi llave ¿Estamos de acuerdo? Sí Y aquí es donde tengo que decirle Sí Mi texto claro Va a ser que Coincidente con la tabla César Lo vas a cifrar Pero para eso Vamos a necesitar índices Encontrar los elementos Entonces vamos a necesitar un entero Que va a ser el índice X Y va a ser igual con 0 Y obviamente el índice Y Que va a ser igual con 0 ¿Cómo lo vamos a recorrer? Pues con un for ¿Qué vamos a recorrer? ¿A quién contra quién? Mi tabla César Punto link ¿Sí saben por qué o no? Lo acabo de decir Para que vaya buscando Exacto Tengo que ir Comparando los elementos Y aquí es donde entra Sí Mi texto claro Es idéntico A mi tabla César Con cada uno De los índices De la tabla César Entonces Mi índice X Va a ser igual A la posición Y lo rompes Ahí termina el for Y ahora el siguiente for Para el índice Y Estamos de acuerdo For Entero J es igual A 0 J menor Que otra vez Mi tabla César J J Más Más Y le dices Otra vez lo mismo Pero ahora ¿Quién la vas a comparar? ¿Con el índice de quién? Con el índice de Y ¿No? J Ah sí, 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 sí Para que sea Y Estamos de acuerdo Y ¿Qué módulo le voy a devolver? Retún Tabla César Donde vamos a colocar El índice X Más El índice Y Aplícale la operación Módulo 27 ¿Por qué módulo 27? Un tamaño del alfabeto Aquí es un charro Ahí está Porque es el tamaño De mi alfabeto Y ya Eso es cifrar Para los que ya hicieron Cifrado César Por eso les dije Que tenía que ser A partir del módulo ¿Sí? ¿Sí lo entienden o no? Sí, profesor Sí ¿Y cómo vamos a hacer Para descifrar? ¿Lo inverso? Lo mismo Pero con ayuda Del texto clave Y El Cifrado Exactamente Lo mismo Así que Oh gran Cifrado Cha 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 Voy a obtener Mi tabla Ahora No va a ser Get texto cifrado Sino va a ser De Cifrado ¿Estamos de acuerdo? Y no voy a obtener El texto claro Voy a obtener Al texto Cifrado ¿Estamos de acuerdo? Pero sí Necesito la clave ¿Estamos de acuerdo? Sí Y aquí va a ser Control C Control V Y aquí también Pero ¿Qué va a cambiar? En mi retón Porque voy a poder Devolver Dos cosas ¿Cuál Y cuál? Piénsele ¿Qué pasa Con mi texto Cifrado Y mi clave? ¿Qué les había dicho En Villaner? Les había puesto Una regla ¿Se acuerdan o no? De que la palabra No puede ser Más grande Que el Texto cifrado Exacto Sí Pero aquí vamos a solucionar eso El índice De quién De mi char Del texto Cifrado Es mayor o igual Al índice Del char Del texto Clave ¿Qué va a pasar? Retón Obviamente me manda error ¿Por qué? Vamos a crear la variable Exacto Así que ni se fijen en eso ¿Qué tengo que regresar? Pues mi tabla César Donde voy a tener Que mi índice Del char Del texto Cifrado Menos el índice Del char Del texto Clave Módulo 27 ¿Estamos de acuerdo? Si no Porque si no No puedo hacerlo ¿Estamos de acuerdo? Y Retón Tabla César César Y aquí vamos a aplicarle Sin 27 Menos Pero ¿Cómo va a ser? Aquí va a ser la clave Y aquí va a ser El texto Cifrado ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde la creó? Maldita Hacia Ahí la cree como Boliana ¿No? Como entero Estamos de acuerdo En lugar de estos índices Si entienden ¿Por qué o no? Así que aquí va El cifrado Y aquí va la clave Que sigue siendo Lo mismo Pero es para que Entiendan De qué Qué es lo que hace Por eso el nombre De la variable ¿Estamos de acuerdo? Sí Y ahora sí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué falta? Porque estas son las funciones Que se van a encargar De cifrar Imprimirlo Y de cifrar No es cierto ¿Y cuándo ingresaste Los datos? ¿Estamos de acuerdo? Esta se encarga De los mensajes De generar De generar De generar La matriz Para cifrar Para el mensaje Y generar El abacidario El método ¿Qué cifra? El método ¿Qué cifra? ¿Nos falta uno más? Uno que se encargue ¿De qué? De pedir los datos ¿No? Vamos a poner VG Kawaii Entonces Private String Porque quiero que hagan Su interfaz Texto cifrado Va a ser igual Private String Texto claro Y vamos a tener Que generar Un objeto ¿De quién? Para mandar A llamar ¿A quién? ¿A mi cifrador? Para mandar A llamar Tanto a mi cifrador Como mi descifrador Así que voy a necesitar A cifrado Bigenere Y lo voy a nombrar Como cifrado BG Va a ser igual A un nuevo Cifrado Bigenere ¿Estamos de acuerdo? Y el otro De cifrar No, no le puse ese De cifrar Bigenere Va a ser Deci BG Igual a un nuevo De cifrar Y ya tengo mis objetos ¿Estamos de acuerdo? Para mandarlos llamar Los métodos ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces vamos a mandar Un public String Encriptar Texto claro Que debe recibir Dos parámetros Un string Que es mi texto cifrado Coma Perdón Claro Y Necesito otro string Que va a ser Mi clave ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí 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 Voy a ocupar Clave completa Y vamos a necesitar Un índice Y vamos a empezar Con un for Para Int Ah Bueno Mi índice Ya que lo estoy Ocupando Hasta que ¿Qué? Hasta que Y Sea menor Que el texto Claro Punto Leng Y más Y más Más O Ahí está Otro for Esto va a ser Igual que Cero Hasta Que j Sea menor Que la Clave Punto Leng J J Más Más ¿Por qué me manda error En Leng? Faltan Levantando Para Este Es que hace rato Estaba programando El otro Y no No se queda Luego le dices Si Mi clave Completa Punto 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 Leng Es Menor Que el texto Claro Punto Leng Que lo que estábamos Diciendo Entonces Aquí Si El texto Claro Punto Charate De quien Del índice Es diferente Y aquí Comillas Despacio Le digo Clave Completa Más Igual A mi Clave Punto Char At Del índice J Más Si no Le digo Clave Completa Más Igual Y aquí Le digo J Menos Menos Y Afuera Le digo Y Dice Más Más Porque eso Me va a servir A mi Para Que vaya Que ¿Qué es lo que hace Mi primera función Recorro Tanto el texto Claro Como la clave Y comparo Los tamaños Estamos de acuerdo De aquellos Que sean Diferentes Del espacio Si lo entienden ¿No? Sí Eso es lo que estoy Haciendo ahí Para que Valide Que El mensaje Tiene que ser Más grande Que la clave ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí No doy Esa emoción Ahora ¿Qué falta? ¿Retornar? ¿Retornarlo? No Ahí ya termina el for ¿No? Ahora ¿Qué falta? ¿Encriptarlo? Sí Ahí está el for Sí Entonces ahora El for Int Igual que cero Hasta que I Menor que el texto Claro Punto 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 Leng Y más Más Porque ahí Solo estoy Comparando No estoy Haciendo nada Entonces Necesito un char De un char Del texto Claro Es igual Al texto Claro Punto Char A T De la posición De I ¿Estamos de acuerdo? Y un char De un char De la clave Completa Va a ser igual A la clave Completa Punto Char A T De la posición I Para convertirlo Todo a caracteres Clave Completa Ahí está Sí Le digo Sí ¿Quién? Mi texto Claro Otra vez Char El texto Claro Es diferente Comilla Despacio ¿Qué hago? Mi texto Cifrado Más Igual A mí ¿Cómo puse Mi objeto? ¿Cómo le puse A mi objeto? Cifrado Vigi Punto ¿Qué quiero? Cifrar Pues Mando a llamar A mi método Get Texto Cifrado Y paso Los dos parámetros El texto Claro Y el segundo Es el Char Texto ¿De quién? ¿De quién? Clave Clave Completa ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Más Else Else Y aquí mando texto Cifrado Cifrado Más Igual Porque entonces No mando nada ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Y a quién retorno? Aquí está Fuera del for ¿A quién? A mi texto Cifrado Cifrado No Cifrado Vigi Es mi objeto Acuérdate que Cifrado Vigi Es mi objeto Para cifrar Y de sí Vigi Es para descifrar ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya Por fin ya lo hice ¿Ahora qué me falta? Lo mismo pero Al revés Volteado ¿No? Entonces Me llevé uno de más ¿Va? Sí Ah Ahora me llevé Todo de más Perdí Copio Pego Y en lugar de Encriptar Voy a Desencriptar Y en lugar de tener Un texto Claro Voy a tener Un texto Cifrado Con mi clave ¿Estamos de acuerdo? Lo demás Sigue igual Pero aquí ya no es claro Aquí es Cifrado ¿Estamos de acuerdo? Y aquí también es cifrado Y aquí también es cifrado Todo lo demás Se mantiene igual Aquí abajo ¿Qué pasa? Otra vez aquí es cifrado Y aquí ya no va a ser Texto cifrado Aquí vuelve a ser ¿Quién? Texto claro Porque vuelve A la normalidad Y aquí no va a ser Esto Aquí ¿Quién es? ¿Cómo se llama Mi objeto? Desví 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 Get texto Descifrado ¿Y qué tiene que recibir Como parámetros? A mi texto cifrado Con la clave Char clave completa Estamos de acuerdo Char texto cifrado ¿Qué me dice aquí? A ver No te entendí Por el char Debería de estar separado ¿No? No Es char texto cifrado Aquí está Ah ya O Hachí Aquí igual Y aquí es claro Si les queda claro Si les queda claro Es Y ya que falta Solicitar los datos Pues como que los datos No te entiendo Solicitarlos Ya lindo O sea Necesitamos un componente Para que se veara lindo Y kawaii Eso ¿Interfaz? Sí Pero yo soy súper flojo Para interfaces Y nunca lo negaré Así que Y nunca lo negaré Ahí les encargo Porque tendrían que hacer La interfaz Estamos de acuerdo Sí Y sí Yo soy bien flojo Para eso ¿La pasen JavaFX? ¿Mande? Que se la pasen JavaFX Ah Si quieren Porque ya nada más Es así de que Le dan acá Crear Nuevo Donde está Gpanel Form Ahora Gform Ya ni me acuerdo Porque como nunca las uso Sí Frame Frame Interfaz Kawaii Y pues ¿Qué queremos? Pues vamos a querer Un botón Para cifrar Otro botón Para descifrar ¿Dónde está el texto? Aquí está el texto Para un texto Y aquí está otro texto Para el otro texto Y otro texto ¿No? Uno pa' que cifre Uno pa' que descifre ¿Ves? Soy malo Para esto Le falta Imaginación Y varias cosillas Así que Ahí va su asignación Mientras Guardo esto Y pues Ya no Aquí nada más Tendrían que hacer ¿Qué? La instancia De la interfaz Y mandarla a llamar ¿Estamos de acuerdo? Sí Y va a actualizar Los datos en Git Exacto ¿Quiere una interfaz Bonita y kawaii? ¿O quieren que se los deje En JavaScript? Ah, gracias En Java está bien Y Git Git ¿Qué? Commit Cifrado Digenere Git push Listo Vamos a ver El git 5b7 5b7 Ya está Cifrado Ahí está ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que quiero De la interfaz? Y para eso Voy a pintar Así es más bonito Viva Ya pues Voy a querer Poner Lo que sería Mi clave El texto El botón Que cifre Y pues Ya me da El resultado Luego Luego Para la otra Pues obviamente Vamos a ocupar La misma Tenemos una sola Clave Pero pues Debería de haber Tal vez No sé Un botón Que vaya Para arriba Para pasar Ahora esto Acá Y ahora voy a Tener el de Descifrado Y ya me da Mi resultado Aquí hay que Poner una Imagen Kawai Y su interfaz Y aquí su Choro Este es un Programa Para Bla 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 ¿Ves? Se ve bonita Mi interfaz Es bellísima Muy bonita De pura Imaginación Y chulada Colores Hermosos ¿O no? Y con eso Terminamos 10 de 10 Lo que sería Los cifrados Sencillos Va Y que Vamos a cerrar Esto Ah Creo que Debí haberle Borrar Ahora Deje morir Borrar Ahí está Vamos a dejar La asignación Para ahorita ¿No? Tarea Cifrado Bigenere Deberán Determinar Mi interfaz Del cifrado Bigenere Así mismo Subir El repo De git Y un mini Video Donde se vea Funcionando Validado En palabras Grandes ¿Entendido? ¿Qué validado? ¿Qué hace Peñe? ¿Qué? Otra vez Mensaje Más grande Que clave Que no se puedan Cifrar Símbolos Pero sí que acepte Que loco Dale Pues qué Ahí nada más Vas a decirle Déjalo O muy complicado Sí Bien Perfecto Y Y ya Y ya Vale Diez puntitos ¿Para ahorita? Mañanita ¿O para cuándo? Mañanita Para la siguiente clase Va Ah Maldita Debe haberlo copiado Copiar Au Copiar Villenar Villenar Ya está ¿Por qué? Bueno Si se dan cuenta Les dejé Una tarea El día de hoy ¿Cómo se llamaba? Redes de Feistel Ah ¿Si la vieron? Sí Las redes de Feistel Es uno de los elementos Que se utiliza Para el cifrado Moderno Bueno Ni tan moderno Estamos hablando De 1974 Pero recordemos Que ahí es donde Inicia el cifrado Moderno Porque adivinen ¿Con quién vamos a empezar? Tez Dez Y siendo honestos Para Dez Necesitamos tiempo Así que solamente Vamos a empezar Con el Lloren Va Porque mira Dez A la fregada La Parte de Dez Nació en tal Hámonos Directo A los golpes Directo A los golpes Sí ¿Para qué quieren La historia? Sí No sirve Porque aquí Aquí viene Que es Death Si quieren La historia No se preocupen Aquí están Los videos Por eso Por eso le puse Y seguramente No has entendido Nada Así que Video 1 Y video 2 Y ve de una vez Video 1 Ya está bien bonito Aquí viene Dime la historia Que nadie Pela Y ya Después viene Lo chido Donde ya empiezan A llorar ¿Qué es lo que Hace Dez? Bueno Primero que nada Recordemos que Existen Dos modos De ciframiento Por bloque Y de flujo ¿Eso lo recuerdan? No muy bien O ya les afectaron Las vacaciones Afectaron Ya Vaya En lugar de aumentar Retrocedemos A mimir Ya que sea a mimir Aquí está Dez Flujo Y de bloque Flujo Cifran Un único Bit Del texto Claro Ahí Bloque Forma Un grupo De bits Entonces ¿Qué es lo que Hace Dez? Y aquí lo dice Utiliza algo Llamado Permutación ¿Qué es una Permutación? Como una combinación ¿No? Un cambio Entre dos Este Es un cambio Elementos Así como ustedes Se burlaron De todo De hago permuta Bacho Uno Por CECID Nueve ¿Se acuerdan? O ya tampoco Se acuerdan De eso ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Todas las veces Que fuiste a la escuela Cuando fueron Los de nuevo ingreso Que venían Los anuncios En la parte de afuera Que decía Permuta De boca tal A boca nueve ¿O ni se fijaron? Creo que Yo no me fijé Son los cambios Exacto Es hacer un cambio Es cambiar Ustedes de lugar Por alguien más De lugar Aquí nosotros Vamos a tener Dos tablas De permutación Llamadas Permutación PC1 Y permutación PC2 Esas tablas De permutación Ya están Designadas Por el algoritmo Pero tenemos Que entender Que la permutación Es un cambio De lugar ¿Hay alguna duda? No No Luego Inicialmente La llave De 64 bits Así que Regla número Uno La llave Es de 64 bits No más No menos ¿Entendido? Hola Sí, sí, sí 64 bits ¿Cuántos bytes son? Ocho Significa que La llave Tiene que ser Forzosamente De ocho Dígitos Pueden ser Letras O pueden ser Números Como quieran Y aquí lo dice Esa llave De 64 Se va A reducir A 56 Porque Va a Remover Los bits De las posiciones Que son Múltiplos De ocho ¿Eso qué Significa? Vamos A dibujar Uy Luta Ya Daleo Gorro Ahí está Voy a tener Una tablita Uno Dos Que derecho Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Si les queda claro? Esta es mi tablita De ocho Por ocho Porque esta va a ser Mi clave Ocho por ocho Da sesenta y cuatro Entonces va a tomar Los bits Que están En los múltiplos De ocho O sea Que va a tomar Los bits De menor paridad O sea Estos Esos Son los bits De menor paridad ¿Qué significa Que son los De menor paridad? Los que están En la última Posición ¿Les queda claro? Si Y aquí lo dice Estos bits Pueden usarse Como bits De chequeo De paridad Para asegurar Que la clave No tenga errores Después Los bits Restantes Se permutan Según la tabla PS1 Este tipo De tablas Se conocen Como Permutación De compresión Porque permuta El orden De los bits Recordemos Que esto Es un arreglo ¿Estamos de acuerdo? Sí Que está diferenciado Por las posiciones 0,001 0,2 Así hasta la 7,7 ¿Estamos de acuerdo? Cuando le quitamos Este bit De paridad Que es lo que puse De color verde Ahora toma Un nuevo tamaño Que es de 56 bits Y a partir De eso Nos dice Se generan 16 subllaves De 48 bits De longitud Que se utilizarán En 16 Rondas De esos Otra Permutación De comprensión También se usa La generación De la subllave De PC2 La cual Toma como entrada El bloque De 56 Y devuelve El subconjunto Permutado De 48 Y ahí es donde Tal vez Algunos ya explotaron Levanten la mano ¿Quién ya explotó? Yo Yo Pero levanten la mano Bien Ya perdía Muchos Pero siguen Muchos vivos Así que No están tantos Muertos No hay tantos Muertos Luego Esto es una Red de FaceTel Entra El texto Plano Va a tomar Bloques De 64 Y los va A dividir En izquierda Y derecha Significa Que en derecha ¿Cuántos bits Hay si los Dividió? 32 Y del otro lado También 32 Esto Que acabo de colorear Es el símbolo De una operación Exor ¿Sí? Y aquí lo dice Ya que lo separó En izquierda Y derecha Derecha Le va a aplicar Una función Que vamos a ver Más adelante Con la primera Subllave Eso Eso me va a dar Un resultado Y a ese resultado Va a ser una Exor Entre izquierda Y la función Y eso Me va a generar La nueva Derecha Y el resultado Anterior De la derecha La derecha Pasa a ser Mi nueva Izquierda Y así 16 Veces Bien De los que seguían Vivos Quien ya murió De hecho Creo que Si la entendí Mejor Sí Porque es esto Lo que hace Por eso Necesitamos Dibujitas Ahora Esto es Todo El cifrado Des Pero ¿Qué es lo que Hay adentro De la función? Ah Pues primero Vamos a ver Cómo se generan Las claves Para generar Las claves Primero Tenemos que Entender Que tenemos Nuestras tablas Estas son Las tablas Para generar Para generar Las subclaves Primero Se elimina Los 8 bits De paridad Que es lo que Hicimos aquí Se elimina Y luego Tomo Mi tabla PC1 Aquí está PC1 Y los Permuta Y aquí Está la Permutación El bit Que está En la 1 Voy a ponerlo De rojo Este es El bit 1 Estamos De acuerdo Pues ya No va a estar Ahí Ahora va a estar Acá Este es El bit 2 Pues ahora Va a estar Acá La función Es ese Cambio Que hay Exacto Pero no Los está Leyendo Desde ahí Los está Leyendo Desde el 57 ¿Dónde Está el 57? ¿Dónde Está el 49? ¿Dónde Está el 41? ¿Dónde Está el 33? Muy sencillo Voy a ponerlo De verde No Voy a ponerlo De morado ¿Están de acuerdo Que aquí 8 16 ¿Sí o no? Sí 8 16 24 32 40 48 ¿Sí o no? Sí 64 Entonces ¿Dónde Está tomándolos 57 58 57 49 Esto Tiene Un Orden Claro Que Tiene Un Orden ¿Sí? Por eso Me gusta Más El Video Porque En el Video Se ve El Orden ¿Quién Descubrió Ya El Orden? Porque No es Que Este Cruzado Sino Sino Que Tiene Algo Que Son Izquierdas Y Derechas Y Ya Es Por Columnas Todavía No lo Ven O Ya Muy Sencillo Aquí ¿Cuántos bits Hay? Es 8 16 24 32 40 48 Aquí Está El 47 ¿Estamos De Acuerdo? Sí Aquí Está 64 Y Hacia Atrás ¿Quién Está? 56 57 Hacia Atrás Porque Vean 57 49 41 Los Toma Hacia Atrás Si Los Ven O No Y Para eso Está El Video Pregunta ¿Si se Escucha O No Muy Poquito No A ver Déjenme Ver Si Si Se Está Grabando Con Audio No Ya Para Seguir El Algoritmo Para La Encripción Del Texto Completo El Primer Paso Es Reordenar Todos Los De La Entrada X De Acuerdo A La Permutación Inicial Esa es la Permutación Y P Por lo tanto Los números Dentro de la Permutación Inicial Marcan La Posición Del Bit Entrada Para Ser Colocado En Este Lugar Por lo Tanto El Bit 58 Será Movido A La Posición Inicial El Bit 50 A La Segunda Posición Y Y Así Con Todos Los Demás Bits Ven Como Si Tiene Un Orden Que Es Por Columnas Nada más Que Esto Es Para Tratar El Mensaje Yo Ahorita Estoy Explicando La Clave Esto Viene A Partir De Lo Mismo Entonces Aquí Lo Dice El Bloque Resultante Se Divide En Dos Partes De 28 Llamadas Tradicionalmente C 0 Y D 0 Luego Estas Mitades Recorren Sus bits A La Izquierda Cierto Número De Posiciones De 12 Las Posiciones Tercer Y Cuarta Ahora Ocuparán La Primera Y La Segunda Posición Significa Que Tiene Un Corrimiento Y Aquí Viene La Tabla Inicial Que Es Lo Que Ahorita Aparece En El Video Esta Es La Tabla Con Que Se Ocupa Para El Mensaje La Permutación IP Se Lleva Antes De La Primera Ronda Si Vemos Aquí Aquí Dice IP ¿Sí o Así Que Esta Es La Primera Permutación ¿Qué Es Lo Que Aparece En El Video 58 50 42 Pero Esta Tiene Que Ver Con El Mensaje La Anterior Esta Es De La Clave Si Les Queda Claro Si Entonces Existen Permutaciones Para El Mensaje Y Aquí Lo Dice La Primera Taba Transpone El Texto Plano Mientras Que La Segunda Lo Regresa A su Configuración Inicial Se Leen De Izquierda A Derecha Y De Arriba Abajo Y Luego Vamos A Tener Una Tabla De Expansión Llamada Tabla De Permutación E Esto Nos Sirve Para La Mitad De Los Bloques Los Que Nos Forman Izquierda Y Derecha Que Son De 32 A 48 Bits Si La Permutación P Es la Que Se Aplica Para El Cálculo De La Función F Que Es lo Que Estábamos Diciendo Aquí Arriba Tomo Tomo R Que Derecha Y Hago Una Función Con La Primera Sub Clave Esto Es Mi Función La Tabla P Y Para Eso Voy a Ocupar Algo Que Se Lama Cajas De Sustitución Los Cuales Van A Tener Elementos Que Vienen A Partir De Las Redes De Face Tell Que Es Lo Que Acabamos De Empezar A Ver Y Se Aplican Expansiones De Clave Que Ahorita Vamos A Ver Y Esas Son Las 16 Rondas Y Ya Se Murieron Estoy Seguro Por Eso Tengo Este Video Así Que Va Otra Vez Desde El Inicio Para La Encripción Des El Texto Plano Es Dividido En Bloques De 64 Bits Cada Bloque Pasará A Seguir El Algoritmo Para La Encripción Del Texto Completo El Primer Paso Es Reordenar Todos Los Bits De La Entrada X De Acuerdo A Permutación Inicial Y P Por Lo Tanto Los Números Dentro De La Permutación Inicial Marcan La Posición Del Bit De Entrada Para Ser Colocado En Este Lugar Por Lo Tanto El Bit 58 Será Movedo A La Posición Inicial El Bit 50 A La Segunda Posición Y Así Con Todos Los Demás Bits Ahora Fíjense Que Que Momento Que Está Haciendo Esa Permutación Por Eso Nos Dice Del Lado Derecho Dónde Estamos Estamos En La IP El Resultado Es La Entrada Permutada El Siguiente Paso Es Pasar La Llave K De 64 Bit A Través De Una Permutación Llamada Selección Permutada 1 Pero Antes De Hacer Esto Los Bits Más A La Derecha De K Son Quitados Estos Bits Que Eso Lo Que Les Explicaba Al Inicio Tenemos Que Quitar Los Bits De Mayor Paridad Para La Comprobación De La Paridad Y No Tienen Más Influencia En La Incripción Note Que La Llave Ahora Fue Acortada A 56 Bits Y Ahí Está La Tabla De Permutación Para La Llave Que Es Para Empezar A Generar Las 16 Sub Laves De Nuevo Los Números Dentro De PC1 Marcan El Índice De Cada Bit En K Que Es Movido A Este Lugar Significando Que El Bit 57 Será Movido A La Primera Posición El 49 A La Segunda Y Así Con Los Ya Vieron Que Es De Columnas Las Hago Filas Si 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 Pero Que Paso Llega Un Momento Donde Toma La Otra Mitad Esos Son Los Cambios Que Hace Des Para Que Exista Cierto Caos El Siguiente Paso Es Para Obtener 16 Laves De 48 Bits Desde K Prima Que Es Lo Que Estábamos Diciendo De Este Bloque De 56 Lo Va A Partir A La Mitad Para Tener Izquierda Y Derecha Por Lo Tanto K Es Dividida En Dos Partes Iguales L Y R Todos Los Bits De R Y L Rotarán A La Izquierda En 16 Rondas Por El Número Especificado Si Lo Entendieron Rotarán A La Izquierda Que Es Lo Que Estábamos Viendo Si El Siguiente Paso Es Traer A Si Lo Vieron Que Rotó A La Izquierda O No Si Si Se Vio L Y A R De Regreso Y Pasarlos A Través De Una Permutación Llamada PC 2 Entonces A Ese Resultado Lo Ahora Lo Pasas Por PC 2 Para Generar La Primera Llave El Resultado De Nuestra Primera Sub Clave K 1 La Cual Es 8 Bits Más Corta Que K Prima 2 2 1 2 3 2 2 3 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 Seis son rondas dadas en la tabla. ¿Qué significa? Que de nuevo lo parte a la mitad, recorre, quita, recorre, quita, recorre, quita, recorre, quita. ¿Estamos de acuerdo? Los prerequisitos para el algoritmo principal están finalizados y se procede a la función core.dx. El siguiente proceso es llamado esquema FaceTel. Es repetido 16 veces retocando las 16 rondas de DES en cada ronda. Una subclave es usada para realizar una encripción en un bloque específico. La entrada permutada es dividida en dos partes iguales. Cada una de las partes L subí y R subí tienen 32 bits. De las cuales... Izquierda y derecha. O sea que derecha es lo mismo que izquierda 1. ¿Qué es lo que les decía? Y R subí va a ser igual a L subí menos 1 por la función... Aplicando la función sor R subí menos 1 y K subí. ¿Qué es lo que les decía? Tenemos la función que es donde se genera la llave y se mete tanto derecha como la llave. Su resultado se le aplica XOR de izquierda para generar derecha 1. ¿Algún perdido? ¿La función es la subllave? La función es la primera subllave. En la siguiente ronda va a ser la segunda subllave. Así 16 veces. ¿Qué otra duda? Pero entonces la función es la llave o la función usa la llave. La función usa la llave porque adentro de la función hay una operación. Se une la llave, que es la subllave, con lo del bloque derecha. Adentro hay una función que más adelante explica de qué trata la función. Donde la función SOR es la adición bit a bit de módulo 2. Esto se hace para cada una de las rondas. Por ejemplo, para la ronda 2 se tiene que R tiene un índice 1. Entonces, L va a tener el valor de R su índice más 1. Y R sub 1 va a ser igual a la función de K sub 2 aplicando SOR se tiene R2. En este esquema las rondas de 3 a 15 son abreviadas y éstas corren de la misma manera. Finalmente, para la ronda 16, después de esta, se intercambian L y R. Y se tiene la pre-salida. Ahí va la función. ¿De qué trata? A continuación, explicaré más a detalle la función de R sub i menos 1 y K sub i. Cada R sub i menos 1 de 32 bits debe ser expandido. En pocas palabras, cada módulo que está en la derecha. O sea, cada parte derecha. Antes de que se aplique la operación SOR con su correspondiente clave K sub i. Ya que algunos de los valores de R sub i menos 1 tienen que ser duplicados. Como se muestra en la animación. Eso es la función. ¿Qué es lo que hace? Duplicar bits. ¿Qué es lo que estaba explicando hace rato con las tablas? El siguiente paso es aplicar. Por eso te decía, si lo vamos acá. Son las cajas de sustitución. Que es el modo de operación de los bloques. Esas son las F. Esto es una caja de sustitución. La operación SOR entre E, R, sub i menos 1 y su correspondiente K sub i. Entonces, este es un ejemplo. Ya que hiciste la primera caja con lo que tienes en derecha. Aplicas SOR con la primera subllave. Y aquí está lo que habíamos practicado. 1, 0, me devuelve un 1. El resultado B es dividido en 8 bloques. Entra la caja. El ejercicio de B indica cuál caja de sustitución es aplicada en cada bloque. Las cajas de sustitución también ya están definidas. Vea, aquí están 14, 4, 13, 1, 2. Son los bits que vas a tomar. A continuación se muestran los bloques de sustitución para 1 y para 8. Para todos los SN, el primero y último bit de B son usados como índice de filo y 4 bits como índice de columna. Un ejemplo es para S1, B sub 1, en donde se toman el primero y último bit. Se transforma a decimal. Se ubica este índice en la tabla de sustitución. A continuación se toman los 4 bits de la mitad. Se hace la transformación y se ubica en las columnas, obteniendo como resultado el número 7. De igual manera calculamos los valores para ser sustituidos en la tabla. Eso es lo que hace una caja de sustitución. Y reitero una vez más, las cajas de sustitución, así como las tablas de permutación, ya están propuestas. A continuación el ejemplo para S8 y B8. Se toman los 4 bits de la mitad, se ubica en las columnas, se ubica el número, se hacen las correspondientes operaciones y se sustituyen. De igual manera para los valores de índice de 2 al 7. El resultado R es la concatenación de B1 a B8, como se muestra en la matriz. Finalmente, R es pasada a través de la permutación P, de la misma... Que son las últimas tablas, la tabla P y la tabla E. De igual manera que el bloque de sustitución. Esta matriz es constante. Por ejemplo, el bit 16 se coloca en primer lugar. El bit 7 en segundo. Y de la misma manera los demás. Para la función R sub C y K sub 1 se tiene la siguiente matriz. Recordemos que este valor viene de la vuelta de 1 a 16. Eso es la función. ¿No es genial? La verdad es que sí. Todo eso que acaba de explicar solamente es la función. Por eso son las cajas de sustitución. La función son cajas de sustitución. ¿De qué? De esos 32 bits. Y lo que me da de resultado de esa función, le tengo que aplicar la XOR de la izquierda. Y de la operación SOR, el resultado con L es cero. Y así 16 veces. La presalida ahora es pasada... Ya que pasó 16 veces, es donde tienes la presalida. A través de la inversa permutación inicial. Lo cual es el paso final del algoritmo DES. El procedimiento es igual al anterior, en el que se tiene la inversa de la permutación inicial. El bit 40. Eso, para cuando estén en superior, se le llama matriz inversa. Significa que hace o aplica matemáticas de álgebra lineal. Es ubicado en la primera posición. El bit 8 en la segunda. De la misma manera para los demás. Y finalizamos, ya tenemos un texto cifrado. Perdón, un solo bloque. ¿De qué tamaño? De 64. De salida y Y. Y así se finaliza el algoritmo. Bien. ¿Quién quiere llorar? Yo. 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 No hay una duda. No hay una duda. Bueno, les tengo una buena... A mí me parece interesante. La buena es que... Este es el algoritmo más fácil. Esa es la buena noticia. Entonces se va a poner interesante. Sí. Mucho. Porque reitero, este es el más fácil. Este es el nivel kinder. Ah. No puedes. No creo que sea nivel kinder. Yo le ando dando ahí como por primaria. Porque kinder sería el César. No, a comparar... No, el kinder es como prematernal. El César es como prematernal. Y este... El villaner es como cuando pasas de palitos uno a palitos dos. Este es kinder. No, pero sí se ve interesante. Se ve muy interesante. Se ve muy chido. Espérate. La S es una chulada. Y el RCA es así de agárrate. Y el de curva elíptica es muérete. Creo que me voy a dedicar a la seguridad web ya que vaya a la superior. Bueno, ya que me dediqué a alguien. Se ve interesante todo esto de la seguridad web. Y también este videíto está genial. Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 3 del primer módulo del curso MOOC en Griptología Matemática. La sesión de hoy... ¿Qué dijo? ¿Lo escucharon o no? Ahí va de nuevo. Exacto. Módulo del curso MOOC en Griptología Matemática. Griptología Matemática. La sesión de hoy se titula data de inscripción estándar. Hoy damos un salto importante, puesto que empezamos a tratar el primer sistema criptográfico real, el DES. Este sistema supone un antes y un después en la historia de la criptografía. Bueno, ahí viene todo el choro que no le estoy diciendo. Para conseguir el cifrado. Y aquí también empieza con la explicación. Los valores de la clave. Las rondas. El sensor, el F, la función Feistel, a partir, bueno, el DES en lo que implica, la función se reconstruye. Se construye 32 bits de la ronda, las rondas, cada una, las cajas de sustitución, y lo que se hace es ese suite. Estas funciones, por lo tanto, de 3, esta función F1. Y así de, no genera, definido, el estándar está, tiene una gran cantidad, ha dejado de ser seguro. Ah, sí. Es a lo que iba. Que es todo lo que viene aquí, con palabras, porque todo esto, aquí está. Con palabras. Y sé que no le entienden. Pero es todo lo que acaba de ver el video, es esto que viene aquí. Por eso mejor les dejo videos. Y yo nada más trato de explicar los elementos que son más complejos. Reglas para poder aplicar todo esto. Uno, los que van a SCOM se los van a dejar. Hay algo que se llama matemáticas discretas. Y ahí se lo dejan, porque son operaciones modulares. Y cuando ven álgebra lineal, le entienden a las matrices inversas. Y a la generación de permutaciones. Que es cuando ya ven álgebra lineal. Así que, ahorita, todo es obra de Dios. ¿Entendido? Sí. Sí. Gracias a Dios. Exacto, gracias a Dios. Pero, es para que entiendan qué es lo que hacen. Ahora, levanten la mano. ¿Quién de ustedes tuvo un modem infinitum con una clave de ocho dígitos? Y tenían un celular que decía cierta aplicación de obtener llaves de infinitum. Crack Wi-Fi. ¿Sí o no? Sí. ¿O siempre fueron buenas personas y nunca bajaron ninguno de esos para andar craqueando redes? No, sí. Y no recuerdan que los que sí funcionaban, tenían que bajar algo que se llamaba diccionario de claves. Ajá, es correcto, un diccionario. Ese diccionario de claves no era otra cosa más que las tablas de permutación que tenía la llave. Y guardaba las posibles combinaciones de los modems que te decía que podía vulnerar. Por eso, en diferentes aplicaciones aparecía de color verde y aparecía de color amarillo y aparecía de color rojo. ¿Por qué aparecía de color verde? Porque el diccionario que tenía guardado era compactible con todas las llaves que se generaban por parte de esa compañía. ¿Por qué era amarillo? Porque algunas eran compactibles. ¿Por qué era rojo? Porque de plano no iba a poder. Así que, ¿por qué creen que podían craquear la red Wi-Fi? Pues porque tenía un cifrado DES, que cualquier celular puede tumbar. Pero regularmente no se podía con la seguridad que decía web, porque hay web PA2, web PA3. Exacto, por eso decía web PA, que más adelante veremos. Que nomás, las que más tenía acceso, más fácil era la web, que era la más vulnerable, según yo llegué a pensar. Exacto, era la más vulnerable porque su cifrado es DES. Es por eso que cualquier computadora con Kali Linux podía descifrar las llaves en un 2x3. Y por eso los celulares también podían craquear la Wi-Fi. Porque tenían el poder computacional. Entonces el cifrado DES no es nada seguro. Exacto, no es nada seguro. Pero piensa que estás en 1974. ¿Alguien recuerda cuándo salió Mario de 8 bits? Vaya, bueno, ¿quién jugó punk? Vaya, no están tan viejos. Pero me imagino que los gamers sí los recuerdan, ¿no? ¿El Atari? ¿O tampoco recuerdan el Atari? Pero fechas no me acuerdo. Estamos hablando... Sí, fechas 980 y tanto. Exacto, estamos hablando de esas fechas y apenas teníamos 4 bits. 4, 8. ¿Qué iban a poder esas máquinas contra 64 si nada más tenían poder de 8? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene sentido. Por eso, recuerden, estamos en 1974. Así que, obviamente, en 1974 era súper seguro. Ahorita es nada. Es como los sistemas de cifrado actuales cuando llegue a la computación cuántica, ¿no? Exacto. Esto es como risible. Si lo queremos comparar con lo actual. Pero si se dan cuenta, tiene toda una parte matemática. Y todos los cifrados, absolutamente todos, son matemáticas puras. Entonces, por eso, nosotros vamos a programarlo. Para los que decían que las matemáticas no iban a servir para nada. Exacto. Lloren. Entonces, tenemos dos opciones de programación. La programación a la antigua o la programación a la moderna. La programación a la antigua, no se preocupen. Cuando lleguen a SCOM o cuando lleguen a UPITA, los que van a ir para allá, se las van a dejar. Así que aquí vamos a programar a la moderna. O sea, van a tener que investigar la siguiente librería. Se las voy a poner en el chat. Porque reitero, no vamos a sacar algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque ya este cifrado está obsoleto. Solamente hay que entender qué hace y cómo lo hace. Van a buscar el, la librería. Cryptex. Y security. En Java. Ah, perdón, era cripto. Cripto. Es que me quedo con criptes de otra cosa. Cripto y security. Esas dos librerías son las que ya tienen preprogramada la generación de las llaves. Que es todo lo que ahorita dijeron, ya va al igorro cuando me dejen programarlo. ¿Sí o no? Sí, he dicho. Así que necesito que chequen esas dos librerías. La siguiente clase, vamos a empezar a programar el primer ejemplo con DES. Y voy a explicar qué es lo que hace paso a paso. ¿Entendido? Sí. Me parece bien. Dejo de grabar.